Bienvenida, Ana Lilia Arias, a esta feria radiofónica de libros. Muchas gracias, Fernando. Oye, en cuanto supe que estaban organizando este diplomado, ¿qué es exactamente? Digo, me pareció interesantísimo, creo que es corrección de estilo editorial, me pareció importante invitarte. Corrección, corrección profesional, sí, muchas gracias. Es la segunda generación que organizamos del diplomado en corrección profesional de estilo. Este diplomado tiene el objetivo de especializar el trabajo de corrección. No es la corrección del estilo de lo que nos va a hablar Mario, del estilo del autor, sino el trabajo que tiene que hacerse de manera profesional antes de que un texto, un escrito, un libro, una revista, lo que sea, vaya al objetivo final que es el lector. Pero digamos que, ¿quién puede participar en un diplomado como este? Pues a correctores ya formados o que quieran formarse, escritores, gente de comunicación, publicistas. En realidad, la parte de lo que nosotros buscamos es que la corrección de estilo es una especialidad, una parte terminal de cualquier carrera. Un químico, un matemático, un ingeniero se especializa en el trabajo de corrección de estilo. Al fin y al cabo va a haber publicaciones también de su especialidad. Entonces, tiene que conocer ciertos detalles como edición, tipografía, no solamente sintaxis y ortografía, sino más cuestiones de edición. Déjame recordarles que estamos en el 5628-1736 y 5628-1737. Tengo dos paquetes de libros enviados por la editorial Trillas de su colección Lluvia de clásicos para las primeras llamadas y las sugerencias que nos hagan. ¿Dónde va a llevarse a cabo este diplomado de corrección de estilo editorial? Sí. La sede la tenemos en Avenida Emiliano Zapata 285. Una parte importante de este diplomado es que está respaldado por la UNAM, por medio de la FE Zaragoza. Son 242 horas y las clases son solamente viernes y sábado. Los viernes de 7 a 10 de la noche y los sábados de 11 a 3. Entonces, pues, perfecto. No hay pretexto. ¿Nedi puede decir que no ha aprendido a escribir con corrección porque le falta tiempo? ¿Porque es viernes, pues, ya por la noche o sábado o mañana? No, son las dos, viernes y sábado. Pero no es aprender a escribir. Aprenden a escribir con Mario en la Escuela de Escritores. Aquí es el trabajo de edición. Nosotros no hacemos el trabajo creativo, sino es el trabajo de edición. Hay tres momentos antes de la difusión de las ideas. Uno es el proceso creativo, otro es el proceso de edición y otro es el proceso de difusión, de divulgación. Nosotros estamos en el del medio. ¿Qué tipo de validez tiene un diplomado como el que se obtiene en un curso como este? En este caso, por medio de la UNAM, es muy importante porque es un diplomado avalado por la universidad. Ella es Analilia Arias. Ella es presidenta de la Asociación Civil de Profesionales de la Edición. ¿No hay, Analilia, alguna página en la red donde podamos tener toda la información sobre el diplomado? Sí, cómo no. Profedi.com. Así tal cual. Profedi.com. ¿Quiénes son los maestros de un diplomado? La gente más importante del trabajo editorial está el maestro Matiz Soler, que es actualmente el gerente editorial del Fondo de Cultura Económica. Está el maestro Felipe Garrido, que es un escritor, traductor, académico de la lengua. Está también Camilo Ayala, él es el director de producción de la UNAM, de la imprenta universitaria, de las publicaciones de la UNAM. Está el maestro Bulmaro Reyes Coria, que es un maestro emérito de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, la verdad es que es de primera la lista que nos das. Analilia, ¿tú no das algún curso en particular, alguna parte del diplomado? Sí, sí, sí. Yo soy la coordinadora y doy algunos módulos, algunas clases también. ¿Cuál es tu especialización? Pues la parte introductoria. Yo les insisto porque es importante llamar corrección de estilo. Bueno, esto, mucha gente no cree en la corrección de estilo, sí. Hay razones, hay argumentos, hay que irse un poco a la historia. ¿Por qué la corrección de estilo? El diplomado es fundamentalmente práctico, pero sí hay bases, hay técnicas, hay cosas que hay que aprender. Es decir, al decir práctico, ¿quieres decir que hay una parte mínimamente teórica, pero que sobre todo se hace ejercicio? Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y buscando la especialización. No es lo mismo corregir un texto corrido que un texto con fórmulas. No es lo mismo corregir poesía que corregir narrativa. No es lo mismo. Cada texto es distinto. Cada género es diferente. Muy bien, Analilia Arias. Ella es presidenta de la Asociación Civil de Profesionales de la Edición. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este programa. Lo mejor de lo mejor para el diplomado. Muchas gracias.